Hoy estamos con Juan Beltrán, director creativo, creador y cofundador de Smart Films. ¿Qué es Smart Films? Smart Films es un festival de cine, películas hechas con celular, donde desde su origen nació con la idea de democratizar el cine. Darle la oportunidad a todos los creativos, los productores, los realizadores y a todas las personas que tienen sueños, que tienen ideas y que tienen la meta de hacer películas. En este caso, sería con celular. ¿Hace cuánto nació Smart Films? Smart Films nació realmente desde que lo empezamos a ejecutar en el 2015, pero desde que se originó la idea y el proyecto fueron hace aproximadamente 12 años. ¿Cómo fue unir ese proyecto con los hermanos de los demás? Pues bueno, yo cuando nació la idea, yo estaba rodando una película, yo estaba haciendo el paseo 2, me llamó muchísimo la atención, porque en esa película se utilizaban dispositivos móviles, aplicaciones, hicimos el casting con celular, ya estábamos sumergiéndonos en toda esta onda digital y me impactó demasiado. Cuando ya comenzó el proyecto, dije, no, esta vaina está llegando a otros niveles, tenemos que hacer que el festival y que estos espacios, en este caso sería el festival, logren captar a las personas para utilizar esta herramienta. En la película utilizábamos Dropbox, aplicaciones para medir la temperatura, ya no usábamos exposímetros, ya no imprimíamos, todo era supremamente digital. Entonces esa era, estaba comenzando y marcando el camino hacia donde estábamos llegando en la producción audiovisual. Y ahí, después, como que me llegó la cabeza, siempre digo que fue Dios el que me puso esa idea, dije, no, si ya está pasando eso y lo más difícil es tener, conseguir una película, una película, una cámara para hacer la película y los presupuestos, pues ya todo el mundo tiene celulares y ya lo que se puede hacer. Y lo más complejo era, en ese caso, en ese momento, la cámara, ya no hay excusas. Entonces, ¿por qué no armar un espacio donde todas las personas puedan hacer sus películas, puedan contar sus historias y podamos lanzar a todo este talento gigante que hay en Colombia? Ahí pasó un tiempo, comencé a escribir, desarrollar el proyecto y años después me encontré a Andrés Valencia, en Nueva York, le comenté el proyecto, le gustó, él se lo comentó, en ese momento eran sus socias, su hermana, Katy y Yesenia, les llamó muchísimo la atención y nos sentamos a trabajarlo. ¿Qué lugares hay en Smart Feast también? Nosotros, a lo largo de este año, hemos estado en tres países, comenzamos en Colombia, después nos abrimos a México, y después pasamos a Paraguay, pero este año quisimos darle un vuelco y abrirle las oportunidades a otros países y sacamos una categoría que se llama Smart Feast Internacional con la idea de que ya no nos quedemos solo produciendo para Colombia y en Colombia, sino que también tengamos la oportunidad de ver lo que se está haciendo en otros países y nosotros sacar también nuestro contenido a otros países y de ahí nace este nuevo escenario, que es Smart Feast Internacional. ¿Y redes sociales tuyas? Bueno, mis redes sociales en Facebook es Juan Beltrán y en Instagram es arroba1983beltrán Muchas gracias a ti y a todos, bienvenidos, mucho cine.